Compartiendo con ustedes la pantalla en donde dice Roma, ¿cierto? Entonces. Y ahora, el origen de Roma, el origen de Roma es mitológico, por si acaso. El origen de Roma es mitológico, ¿sí? Aquí tiene que aparecer un señor llamado Eneas. ¿Te suena, Eneas? Claro, Eneas. Eneas, ¿quién es? Es un príncipe troyano, ¿cierto? Escapa de la destrucción de la guerra de Troya. Llega al Valle del Asio, se casa con Lavinia, ¿verdad? Pero en la descendencia de Eneas aparece un rey pastor, un unitor, ¿cierto? Y de ahí aparece el Rómulo Remo y esa es la historia. Ahora, escúchame bien, esto sí es súper importante, ¿ya? Esto es súper importante. Roma tiene tres periodos históricos. Roma tiene tres periodos históricos. Monarquía, república e impérico. ¿Está claro? Monarquía, república e impérico. Ahora, vayas a donde vayas, postules a donde postules. Entonces, si algo ustedes les preguntan de Roma, tiene que ser la república. La república. ¿Estamos bien? Solo la república. La monarquía no me interesa porque su origen es mitológico. Esto, el imperio tampoco me interesa porque al final solamente es una lista de emperadores con obras. Algo bastante simple para relacionar. Por eso lo puede hacer cualquier persona. No hay ningún problema con eso. ¿Está bien? Entonces, empezamos nosotros rápidamente. Vamos con la monarquía. Claramente ahí estamos viendo que hay siete reyes, ¿cierto? Dos dinastías. La dinastía latina y la dinastía etrusca. Algunos reyes importantes, como por ejemplo Rómulo. No te voy a decir que Rómulo funda Roma porque yo creo que todos aquí sabemos que Rómulo funda Roma. Pero me interesa que Rómulo, que sepas que Rómulo crea el Senado. ¿Está bien? Rómulo crea el Senado. Y luego viene otro rey llamado Numa Pompilio. Y Pompilio construye el templo de Jano. Jano es el dios de la guerra para los latinos. ¿Está bien? Anota. Jano es el dios de la guerra para los latinos. El templo de Jano se abre cuando Roma está en guerra. Se cierra cuando Roma está en paz. ¿Ok? Jano es un dios que tiene dos caras. Una que mira adelante y otra que mira hacia atrás. ¿Ok? De la palabra Jano deriva el término Januarius. Y Januarius en castellano es Enero. Por eso es que en inglés January es Enero. Y January ya vemos de dónde viene, ¿no? Januarius, Enero. ¿Y por qué Enero? Porque en Enero tú ves hacia adelante, pues. El nuevo año. Pero recuerdas lo que hiciste el año pasado. Ves hacia atrás. Ah, ¿qué tal? Historia. ¿Has visto? Historia es todo, brother. Historia es todo. Matemáticas y vamos a las X, Y, Z, estupides. Estupides, Ero, estupides. Genial, ¿sí? ¿Vamos bien, Gargolas? Sí, vamos bien, vamos bien. Genial. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Genial. ¡Obra! Los números son importantes, pero... Son importantes. No, pero sí, los números son muy chéveres, Luis. Es más, yo sé álgebra. A mí siempre me gustó álgebra. Álgebra me parece el curso más fácil que hay. Es como ganar la alianza en la copa. Así es fácil es álgebra, para mí, por lo menos. Me parece súper fácil. Ahora, mire, por favor. En la dinastía de Estrusca aparece un tal Tarquino. Tarquino el Antiguo, que él construye. Miren, miren, miren. Construye el foro. El Circo Romano y la Cloaca Máxima. Gárgolas, ¿qué es un foro? Hablando, ¿qué es el foro? Tú lo sabes. Lúcete, ¿qué es el foro, monstruo horroroso? Alá, ¿qué es el foro? ¿Qué es el foro? ¿Dónde debaten? Exacto. Una plaza pública, ¿no? Una plaza pública. Una plaza pública donde debaten, ¿verdad? Genial. Circo. No confundas el circo romano con el coliseo romano. El circo romano es donde se produce la carrera de caballos. El circo romano es donde se produce la carrera de caballos. El coliseo romano es el lugar en donde mueren los cristianos. Esa es otra historia, ¿está bien? Esa es otra historia. Lo del circo romano, ustedes lo han visto en una película clásica de Semana Santa llamada Ben-Hur. Es más, todos hemos visto Ben-Hur, ¿sí o no? ¿Han visto Ben-Hur o no han visto Ben-Hur? Todos hemos visto Ben-Hur. Ni que fueras coreano para no ver qué. ¿No han visto Ben-Hur? Ah, sí. Coreanos. Coreanos. Pero Ben-Hur, ¿cómo te va a parecer aburrido Ben-Hur? Carla, Dios mío. Carla, eso es espectacular la película. Es un peliculón. La nueva versión está en algo también, ¿ah? Pero, en fin, ¿no? Bueno, sigamos. Ah, sigamos, sigamos. Cloaca. En donde vive tu ex, ¿sí o no? La cloaca es donde vive tu ex, ¿cierto? ¿Verdad? El desagüe de la ciudad de Roma. El desagüe de la ciudad de Roma. Y ya sabemos que Tarquino, el soberbio, el último rey de Roma. No está muy claro lo que pasó con Tarquino, el soberbio. Lo único que sabemos es que cuando Tarquino llegó a casa, encontró a su sobrina más simpática de la normal y la viola. Esta violación es conocida en la historia como la famosa violación de Lucrecia. Cuando los nobles de Roma se enteran de lo que ha hecho este rey, lo matan y juran nunca más ser gobernados por un rey. Escucha lo que estoy diciendo. La palabra rey queda prohibida en Roma. Ojo, la palabra rey queda prohibida en Roma. Y le vamos a dar el poder a los más ancianos de las familias, a los cénex. Y de la palabra cénex deriva el término senado. ¿Por qué? Porque cénex es anciano en latín. Por eso la palabra médica, senilidad. El término médico, senectud. Y ambos están relacionados con ancianos. Algunos dicen eso, pues Luis. Por eso yo digo, no está muy claro lo que pasó. Por eso te digo, no está muy claro lo que pasó. Es lo que yo dije. Lo hice a propósito para que tú me lo dijeras. ¿Está bien, Luis? Claro, perdido. No está muy claro. Listo, se entendió hasta acá. Ya, gárgulas, avancemos. Clases sociales. Aparecen los patricios. Recuerda que patricio significa hijo de padre. Entonces, señoritas, si alguna de ustedes se llama Patricia, como mi hermanita, por ejemplo, Patricia significa hija de padre. Entonces, como Patricia es la hija de mi padre, o como mi hermana es la hija de mi padre, mi hermana se llama Patricia. ¿Está claro? Así es, sí. ¿Ok? ¿Quiénes son los patricios? Los nobles. Los hijos de los fundadores, ¿no? Y ellos se agrupan en genes. Agrega, por favor, aquí. Genes, anótalo siempre. Conjunto de familia con antepasado común. Agrega. Conjunto de familias con antepasado común. Es decir, todos los Pérez, los Ramírez, los García, los Díaz, los Sánchez. Conjunto de familias con antepasado común. ¿Listo? Y el jefe de una familia. Y el jefe de la familia se llama, se llama Pater Familia. Y el jefe de la familia se llama Pater Familia. Claro, Luis. Genes, conjunto de familias con antepasado común. Conjunto de familias con antepasado común. ¿Vamos bien? Pater. Claro, Carla. Pater o padre es lo mismo, pues. ¿Cierto o no, Carla? Claro, pues. Ahora, Carla. Mira, vamos a pensar. ¿El Pater Familia quién es? El padre de la familia, ¿cierto? Y el padre de la familia tiene derechos exclusivos sobre la vida y la muerte de sus hijos, ¿sí o no? De sus hijos, esposas de sus hijos y todo lo demás, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, entonces. ¿Cómo se le dicen los derechos del padre sobre la familia? Patria potestad. Ah, de ahí viene el nombre, pues. De ahí viene el nombre. Ahora todo tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los plebeyos? Hombres libres que no tienen derechos. Ojo, no tienen derechos. Y como no tienen derechos, no tienen cómo defenderse. Entonces piensa, cuando un plebeyo, cuando un plebeyo, cuando un plebeyo, se pelea con otro patricio, ¿correcto? Con otro patricio. No tiene cómo defenderse, ¿verdad? ¿Sí o no? Y al no tener cómo defenderse, ¿qué hace el plebeyo? Busca el apoyo de otro patricio. Que lo defienda. Que lo represente en el juicio, ¿sí o no? O como dicen los abogados, que lo patrocine. Sí, ¿se entendió? Por eso es patrocinado, pues. Muy bien, qué hábiles. Por fin, qué hábiles. Dios mío. ¿Ahora se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por fin, Dios mío. Por fin. Genial. Ay, gárgoles. ¿Por qué son así desagradables? Y ahora, vamos a pensar, ¿ah? Vamos a pensar. Señoritas, muchachos. Cuando el paterfamilia se muere, cuando el paterfamilia se muere, ¿qué pasó, Camila? ¿Qué pasa, qué pasa? Camila, ¿dije algo malo? ¿Todo bien, Camila? ¿Le volaste? ¿Todo bien, todo bien? Por favor, Camila, no me asustes, ¿ah? Y ahora, muchachos, escúchame. Cuando el paterfamilia muere, cuando el paterfamilia muere, se le hace una estatua en un rincón de la casa, pequeñito, y se le reza. ¿Estamos bien? Se le reza. ¿Correcto? Y se vuelve un dios de la familia, un dios protector de la familia. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, cuando los... A ver, una idea, señoritas. Cuando ustedes se casaban, la noche previa a su matrimonio, señoritas, ¿ok? Todas las mujeres de la familia, todas las mujeres de tu familia, se van a reunir con ustedes la noche previa a su matrimonio, para despedirlas a ustedes. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a pertenecer a la familia de tu padre. Vas a pertenecer a la familia de tu esposo. ¿Ok? Entonces, te van a... Como ya vas a pertenecer a la familia de tu esposo, entonces, tú vas a pertenecer y vas a decirle una preposición al final de tu nombre. Horrible. La de. Por eso eres la señora de. ¿Entender idea? La señora de. ¿Entender idea? ¿Ok? ¿Sí? Eso explica también, señoritas. Porque, claro, hoy se llamaría fiesta de despedida de soltera, como dice Camila. Hoy es despedida de soltera, pero mira la diferencia, Camila. En esa época, son las tías que te cuentan las cochinadas de la noche de bodas. Hoy tú lo haces con bailarines del piso 14, ¿sí o no, Camila? ¿Cierto? Hoy se hacen con bailarines del piso 14, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, y todos sabemos que son los bailarines del piso 14. Obviamente, todas ustedes saben que son los bailarines del piso 14. Obviamente. Tu amigo no sabe porque tu amigo está jugando Minecraft, está matando zombies al de por dentro. Claro. ¿Qué te va? ¿Vos? Son hombres, pero ellos no saben nada. ¿Cuándo no sabía algo? Burro, yo. ¿Pero sí o no? ¿Pero sí o no? Que ahora no saben qué cosa es el piso 14, señores. No saben. Ya. El piso 14 es una discoteca que es solo para mujeres. Está en Milaflores. Todo el mundo sabe eso. Claro, le dicen piso 14 porque estaba ahí en el piso 14. De un edificio. Pero ahora ya no está en el piso 14. Ahora está en el sótano. Ah, yo sé todo porque a mí me cuentan. A mí me cuentan mis amigos. Mis amigas me cuentan todo, por si acaso. Claro. Ya, siguiente muchachos, siguiente. Yo soy tímido, por si acaso. Yo soy muy tímido. Ahora, la organización política. En la organización política, muchachos, miren ustedes, está el Senado y el Consulado. El Senado, yo te dije, ¿y qué forma el Senado? Los padres de familia, ahí lo dicen. Y su cargo es vitalicio, ¿cierto? Es decir, de por vida. Su cargo es de por vida, para siempre. El Consulado, como lo dice ahí, se forma por dos personas. Son dos personas elegidas por el Senado. Y gobiernan por un año. Ojo, gobiernan por un año. No hay reelección inmediata. No hay reelección inmediata. ¿Está bien? Algo que se puede aplicar en este país. Para ser reelegido, debías esperar por lo menos un año. Bueno, diez años. Para ser reelegido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Listo? Ahora, miren por favor los cargos políticos. Es decir, las magistraturas. Las magistraturas. Las magistraturas, las magistraturas, son los cargos políticos de Roma, ¿no? Miren el censor. Me interesa mucho el censor. ¿El censor qué es? ¿Cuenta la evolución? Claro. Pero no solo eso. ¿Qué más hace? Fiscaliza la moral. Por eso la palabra se llama censura. Porque es la crítica moral. ¿Está claro? ¿Sí? De ahí viene la palabra, pues. Claro, de ahí viene. Una censura es una crítica moral. Ahora, importantísimo. Pregunta típica de examen de misión. Dictador. El dictador es un cargo excepcional. Dictador. Cargo excepcional. ¿Ok? Nombrado en Roma, en caso de crisis. Dura seis meses. Nombrado en Roma, en caso de crisis. Y dura seis meses. Seis meses. Camina. No sesenta días. Seis meses. ¿Está bien? Y el dictador, el dictador más famoso de Estados Unidos, de Estados Unidos, el dictador más famoso de Roma, se llamó así. Él fue el dictador N por N más uno sobre dos veces. Nunca abusó del poder. Nunca gobernó más de dos, más de seis meses. Nunca abusó del poder. Y cuando devolvía el cargo, el día siguiente estaba trabajando en su granca como si fuera uno más del pueblo. Ese señor, Cincinnati, es el modelo del ciudadano que había en Roma. Y todos debía tardar de ser como Cincinnati. Y como Estados Unidos se cree en Roma, Estados Unidos también tiene su propio Cincinnati. Y para los norteamericanos, su Cincinnati es Washington. Washington es considerado el primer o el más grande ciudadano de Estados Unidos. Por eso es que está el billete de un dólar, porque es el primero en todo. El primero en la mente, en el corazón y en el recuerdo de los norteamericanos. Por eso su rostro aparece en el billete de un dólar. ¿Está bien? ¿Sí? Una pregunta. Lean por favor lo que dice el tribuno de la plebe. Del tribuno de la plebe, muchachos, hoy en Perú, ¿quién es? ¿Quién creen ustedes que sería hoy el tribuno de la plebe? Claro, el defensor del pueblo, exacto, muy bien, Garbelas, muy bien. El defensor del pueblo, corrupto, corrupto. Siguiente, vamos avanzando, muchachos, vamos avanzando. No, lo siento Rubí, la culpa es mía, solo que yo a veces me alejo del micrófono. No, lo siento, lo siento, lo siento. A veces me alejo del micrófono, por eso que a veces como que se da. Yo juego, lo siento, lo siento, no te molestes, voy a tratar. No, no tengo, es tu sueño, cargas, solamente que es viernes, estoy diciendo otras cosas. Entonces, todo bien de eso. Pero no, 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 todo bien, yo estoy súper despierto. Además hay un roncito que me está esperando, por si perdón que digo esto. Ay, es viernes, es viernes. Pues yo termino de estar aquí ya, mi cerebro se pone en modo viernes, hasta el lunes. Muchachos, el principal aporte romano. Dios mío, un roncito. Ah, qué Dios. Perdón. Hola, hola, escucha, escucha, me estoy dictando, te llamo Rodito, te llamo Rodito. Ya, muchachos, a ver. Romanos, el principal aporte a Roma, el derecho. No te olvides, amigo mononeuronal, el principal aporte a Roma, el derecho. Si alguno de ustedes cree que puede ser abogado alguna vez en su vida. Si es que ingresa, claro, ¿no? Si es que ingresa, va a tener que llevar derecho romano. Si es que pasa el primer ciclo también, ¿no? Siempre motivando. Siempre motivando. Y ahí están las leyes, ¿no? Las leyes. Una pregunta, muchachos. Amigos feos. ¿Qué significa esto de matrimonio mixto? Hablando, ¿qué significa eso de matrimonio mixto? ¿Un patricio complevello? Muy bien, qué lindo. Así es. Patricio complevello. Entre diferentes clases sociales. Así es, amigo. Genial. Pregunta a nivel estúpido. ¿Y qué es un plebiscito? ¿Qué es un plebiscito? Hablando que es un plebiscito. ¿Ya explicaba esto en la de Lima una vez? No sabes lo que es ahora en la de Lima. Plebiscito, Luis. Yo preguntaba que era un plebiscito y un baboso en la de Lima. Me dijo una vez. Un plebiscito chiquito. Casi lo voto. ¿Cómo no va a decir eso? No, Bresia. No. ¿Ley? Que no. ¿Cómo va a ser una ley? Eso, Luis Ángel. Ahí está. Por fin, un hombre. Un plebiscito es una consulta popular. Por fin, un hombre. Eso te pasa por estar leyendo babosadas como After. Te has comprado cuatro libros de After y dos más porque son la continuación de la basura de After. Y además, cuando fuiste a ver la película, dice que el tatuado, el chico tatuado con el que soñabas, no era como lo pensaba en la película. O en la novela. Más Sonsa. Eso sí lees. Eso sí lees. Sonsa. No preguntes. No preguntes. ¿Cómo sé? No preguntes. No preguntes. Yo sé todo. Yo sé todo. A mí mis amigas me cuentan, por si acaso. A mí me cuentan mis amigas. Yo soy una persona muy tímida. No, Luis. Yo no voy a leer babosadas. No. Después termino como ustedes. No, no, no. Tengo una amiga que me cuenta esas babosadas. Tengo una amiga que me cuenta sus babosadas. ¿Está bien? Sí, sí. No, no. Es que cuando se recuesta me cuenta. Ya que le puedo decir. Ya se recuestó. Dios mío. Un ratito, por favor. Un ratito. 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 Gracias por ver el video. ¿Listo, trolls? ¿Listo? Vamos a hablar ahora de Roma 2. No dije nada interesante. No dije nada interesante. Estaba hablando conmigo mismo de que te voy a cambiar la diapositiva. Eso estaba diciendo. Y ahora sí, vamos con Roma 2. La expansión romana por la península nos muestra un poco la guerra que había en esa época o las guerras que se desarrollan en esa época para conquistar todo lo que es la península itálica. Roma se convierte en una máquina de guerra a partir de estas guerras. Y luego, cuando ya Roma conquista la península, se va a producir luego unas guerras para conquistar el Mediterráneo. Y a esas guerras las vamos a llamar guerras púnicas. Y en las guerras púnicas, Roma se va a pelear contra Cártaro. Vamos bien hasta acá. Roma pelea contra Cártaro. Y se pelean, ¿por qué? Como dice ahí, por el dominio del mar Mediterráneo. ¿Está bien? Por el mar Mediterráneo. ¿Ok? Dice así, por favor. Mar Mediterráneo. Correcto. Tiene tres etapas. La primera etapa no me interesa mucho que se la aprendan, no está bien importante. La segunda etapa es la misma etapa que me interesaría. Si te quieres aprender algo, la segunda etapa es la más importante. Y ahí destaca la campaña de Aníbal. ¿Ok? En la campaña de Aníbal, Aníbal marca, muchachos, es un rey de Cártaro. Y Aníbal hace algo inteligentísimo. Aníbal cruza los Alpes. ¿Estás escuchando, no? Aníbal cruza los Alpes. Hacia Roma. Con elefantes. Una locura. Pregunta, ¿y por qué llevas elefantes a la batalla? Tú te alucinas, señor de los anillos. ¿Qué onda? ¿Por qué llevar elefantes a la batalla? ¿Cuál es el objetivo? O sea, asustar a la gente. Claro, Camila. Porque, Camila, imagínate, imagínate que ustedes van a pelear, muchachos, con su espadita del agurio, ¿no? Y de pronto ves una manada de 100 elefantes corriendo hacia aquí. Claro, se provoca miedo, pánico, desorden, caos, obviamente. Así es, así es, Rui. Y cruzó los Alpes con elefantes. Una locura, ¿no? Una locura. Venció en varias batallas finales. En varias batallas a Roma. Venció en varias batallas. Pero al final, Roma lo terminó derrotando en la batalla de Sama. Cuando Aníbal es derrotado en Sama, poco tiempo después, se suicida para evitar que lo capturen. Y cuando Aníbal Barca se suicida, los cartagineses firman un acuerdo de paz con Roma. ¡Ojo! Acuerdo de paz. La guerra ha terminado ahí, han hecho la paz. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si tú no acabas con tu enemigo? ¿Cuál es el problema de no querer o de no acabar con el enemigo? Exacto. Si tú no acabas con tu enemigo, él te puede acabar a ti, ¿cierto? Exacto. Y ahí aparece un sensor. Ya sabemos que es un sensor, ¿cierto? Un sensor llamado Catón. Catón se da cuenta de ese error romano. Y durante tres años enteros, muchachos, pronuncia discursos en Roma. Pronuncia discursos en Roma promoviendo la idea de que hay que destruir a Roma, a Cartago. Para evitar que se rebelen una vez más. Por eso dice, de lenda es Cartago. Destruyamos a Cartago. Por eso es que de la palabra de lenda surge el término en inglés. Delete. ¿Y delete qué cosa es? Borrar, eliminar, o como dices tú, deletear. Delete. De lenda es Cartago. Destruyamos a Cartago. ¿Qué tal? Vamos avanzando. Mira, historia es todo. La gente que la historia sirve para contar todo. Es la máxima historia. Genial, ¿sí? ¿Se van entendiendo, muchachos? Siguiente. Ahora, guerras públicas. Consecuencia de las guerras públicas. Súper importante, ¿ah? Súper importante. Primera consecuencia. ¿Qué dicen? Que Roma conquista, ¿qué cosa? El mar Mediterráneo. ¿Y cómo lo llama el mar Mediterráneo, muchachos? A ver, ¿cómo le dicen? Mare Nostrum. ¿Y qué significa Mare Nostrum? Nuestro mar, como dice Camila. Exacto. O sea, ¿qué está diciendo con eso Roma? Roma nos está diciendo, muchachos, que todo el Mediterráneo, desde Portugal hasta Turquía, todo es nuestro. Es nuestra piscina privada. Que nada se mueve en ese mar sin que Roma lo diga. ¿Qué tal? Eso es poder, brother. Eso es Roma, hermano. Que le ven, ¿no? Impresionante, Roma. Impresionante. ¿Vamos bien, amigo mutante? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y obviamente aumenta la cantidad de esclavos. Eso es obvio, pues eso es una consecuencia lógica. Eso a mí no me genera ningún problema. Eso no me interesa mucho. Usted lo puede leer. Pero aquí sí me interesa esto. Mira acá. Roma se expande por oriente. Conquista Grecia. Y cuando Roma conquista Grecia, asimila la cultura griega. Y cuando Roma asimila la cultura griega, los dioses griegos se han cambiado de nombre y le ponen nombres latinos, nombres santos humanos. Ya no es Zeus, ahora es Júpiter. Ya no es Atenea, ahora es Minerva. Ya no es Afrodita, ahora es Beños. Y dioses que ustedes conocen, ¿no? Todos ustedes y yo conocemos una gran cantidad de dioses latinos o romanos. Así que no me genera problema eso. Eso es dato que ustedes pueden leer. Pero muchachos, vamos a pensar, ¿ah? Vamos a pensar. Tú eres plebeio. Ojo, tú eres plebeio. Tú partes o formas parte del ejército de Roma. Tú has ido a pelear por Roma durante 10 años contra mí. Ganaste. Sobreviviste a la batalla. Has ganado para Roma. Cuando regresas, como tú has estado mucho tiempo fuera de Roma o fuera de tu ciudad, tus tierras están muertas, destruidas, hay poca producción, en fin, acabadas. Están en quiebra. ¿Qué hacen los plebeios? Piden dinero a los patricios para recuperar sus tierras. Y el patricio les cobra un interés como si fuera Ripley, saca un metro multiplicada por tres. Como el plebeio no puede pagar la deuda, sus tierras se las queda el patricio. Y si aún así no alcanza para cubrir la deuda, el plebeio y su familia se vuelven esclavos del patricio. ¿Está bien hasta acá? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Se va entendiendo? Exacto, Camila. Ahora entiendes por qué los plebeios se rebelan contra los patricios. No sé a qué te refieres esto, Luis. No sé a qué te refieres. ¿Sobre los hacendados, la reforma agraria o sobre el sendero? Porque recuerda que la reforma agraria no la hacen los campesinos. La hace el gobierno. Solo la hacen la gente por deuda segura. No. No. No, 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 no. No, 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 Luis. No es así. En el Perú no existe esclavitud por deuda. No, 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 no. ¿La jena? Yo creo que sí, te estás confundiendo. En el Perú no existía eso. Lo que puede ser, Luis, con lo que te estás confundiendo es con el enganche. Claro, se está equivocando con el enganche. Ah, pero recuerda, no son esclavos. No ha habido esclavos, no eran esclavos. Los únicos que eran esclavos en el Perú, Luis, eran los negros. Hasta que Castiel los liberó. Pero los indios eran tratados como esclavos. Pero no eran por deudas, no, no. El sistema de enganche funcionaba generando deuda al indio. No es que porque ya tienes deuda conmigo vas al enganche. No, el sistema del enganche consiste en promover deudas al campesino. Yo creo que ahí, bueno, ojalá que cuando llegue el momento lo expliquemos mejor. Porque creo que me parece que se están confundiendo, amigos feos. Me parece que se están confundiendo. Tú lo has dicho, Luis, tratados como. Pero no son esclavos. Ojo, no son esclavos. Tratados como. ¿Cierto? ¿Cierto? Por eso, no son esclavos a los indios. Recuerda, solo a los negros eran esclavos. Y no, los únicos que eran esclavos en ese país. Nada más. Y ahora, más, 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 más. Vamos. Crisis de la República. Y con la crisis de la República, amigo Cárgola, esto sí es súper importante, ¿eh? Súper importante. Esto siempre se pregunta en exámenes de la crisis de la República. Aparecen dos caudoreformadores pacíficos. Los hermanitos Cayo y Tiberio Veracu. ¿Ok? Mira lo que hace Tiberio. Tiberio propone una ley agraria. Ojo, propone la ley agraria. Es decir, repartir tierras del Estado a los más pobres. Repartir tierras. Repartir tierras. ¿Está bien? Del Estado a los más pobres. Para que los pobres las trabajen. ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien hasta aquí? ¿Se entendió esa parte? Ya, ahora escúchame. El problema es que las tierras del Estado le pertenecen a los patricios. Entonces piensa. Si las tierras del Estado les pertenecen a los patricios, ¿qué está diciendo realmente Tiberio Graco? Tiberio Graco está diciendo que los patricios deben regalar parte de sus tierras a los plebellios. Para que los plebellios puedan trabajarlas. Mejorar su calidad de vida. Ganar dinero. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió la idea? Y ahora, pero muchachos. Si tú fueras patricio, ¿te conviene que esa ley se apruebe? Obviamente no. Así es. Entonces, llega diciembre y la ley no se aprueba. Y no se puede reelegirse, ¿de acuerdo? Tenía que esperar 10 años para reelegirse, ¿de acuerdo? El problema es que Tiberio se lanza a la reelección inmediata. Creyendo que el pueblo lo iba a apoyar. Viola la ley. Pregunta, muchachos. Si tú violas la ley, ¿en qué te vuelves? ¿Rebelde? No. A ver, Luis, no pertenecen al tribunal rebelde. Son tribunos de la plebe. A ver, ¿dictador? No. No, yo mira, no, porque el dictador lo nombraba el Senado y era solo el caso de crisis. A ver. No. Plebeio es un hombre libre. ¿O no estamos diciendo, Camila, que Plebeio es un hombre libre? Recuerda, si violas la ley, ¿no eres un delincuente? ¿Violaste la ley? Vamos, pues, muchachos, vamos. Y ahora, pero en Roma, escúchame bien, en Roma había una ley que decía que si tú matas a un delincuente, el Estado te paga un dinero por matar al delincuente. Por decir algo, 100 mil soles. Por cada delincuente que tú mates. ¿Están escuchando eso? Imaginen que esa ley se aprueba aquí en el Perú. Si esa ley se aprobara en el Perú, en un mes y medio, hermano, en un mes y medio se acabó el problema en este país. Y el país avanza, hermano. En un mes y medio, y salimos adelante, más, llega la vacuna, rapidito llega la vacuna, el examen volvería a ser presencial y ya no habríamos toda esa nota de babosos que están protestando porque el examen que tenía que ser presencial, salta de babosos, por Dios. Hay que ser bien babosos para pedir la exa de presencial. Pero, así es, pues, ¿no? Hay gente, hay gente, hay gente. Te vuelves rango. Claro, tú lo dices. Así es, pues. Y ahora, pero, recuerda. ¿Qué pasó? Muere. Lo mataron porque violó la ley. Diez años después, su hermanito mayor, o hermanito menor, Cayo Graco, logra aprobar la ley de su hermano. Ojo, Cayo Graco aprueba la ley agraria. Cayo Graco aprueba la ley agraria. ¿Está bien? Y la ley frumentaria, no te olvides. La palabra frumentaria viene de frumentum, grano de trigo. Y la ley frumentaria, anota, anota la ley frumentaria, establece el subsidio al precio del trigo. Anota eso. Establece el subsidio al precio del trigo. De alguna forma sí, ¿no, Camila? Porque si tú subsidias el precio del trigo, el trigo es más barato. No te voy a explicar lo que es un subsidio. Llevas economía. Todos ustedes saben lo que significa un subsidio, ¿cierto? Será, pues, ¿no? Yo voy a asumir que sí saben que es un subsidio. Voy a asumirlo. Ya, poco tiempo después, cuando muere Cayo Graco, toma el poder, un militar plebeyo, llamado... Uy, no está. Uy, me comí. Me lo comí. Aparece un militar plebeyo llamado Mario. Lo voy a escribir por acá. Correcto, Luis Ángel. Muy bien, muy bien, Luis Ángel. Genial. Hombre, ¿ves? Oh, y pues, no nos enseña economía. Oh, ya. Bueno, pero te has preparado antes, entonces, Luis Ángel. Me parece. Ahora bien. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos ya sabes qué es eso. Genial. Ahora, mire, por favor, este militar, llamado Mario. ¿Y Mario, amigo Gárgola? Claro, Alan. Sí, exacto, Camila. Pero no solo Alan, Camila. Claro, Alan estableció subsidios en todos los productos, ¿no? En todos los productos de este país. O a todos, ¿no? En fin. Ahora, Mario es militar plebeyo. ¿Está bien? Él fue siete veces cónsul. Mira, es lo máximo. Siete veces cónsul. Y Mario fue derrotado en una guerra por un señor llamado así. A verle, por favor. Sila. ¿Está bien? Sila. ¿Correcto? Lo voy a volver a escribir, ¿eh? Mario. Y Sila. Ahora está mejor. Mario y Sila se enfrentan en una guerra civil. Es la primera guerra civil. Vence Mario. Mario va a vivir, va a gobernar 40 años. Y Mario, escúcheme bien, va a establecer una ley. Acuérdate de esta ley. Que nadie debe entrar desarmado a Roma. Nadie entra desarmado a Roma. Por eso, pues. Gana Sila, Camila. Es lo que dije. Gana Sila. Y Sila va a establecer una ley. Que nadie entre desarmado a Roma. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Nadie entra desarmado a Roma. Y, bueno, nadie entra armado a Roma. Y Sila va a gobernar 40 años. Y a la muerte de Sila, se va a revelar un esclavo gladiador. El más grande esclavo gladiador que ha habido en Roma. Un señor llamado Espartaco. El más grande gladiador de Roma. Amado por todos y por todas. Duró tres años la rebelión de Espartaco. Y Espartaco ya es otro level. Espartaco es otro level. Es hay allí, ¿no? Es más, vamos a aprovechar el pánico. Y vamos, quiero mostrarles un cachito. Quiero mostrarles un cachito, un cachito. Feos. Horribles. Otro level espartaco en la rata. Es hay allí en cuatro meses. Como yo te decía, ¿no? El más grande gladiador de Roma. Amado por todos y por todas. Camila, por favor, contrólate. ¡Contrólate! ¡Qué vergüenza, por favor! Estamos en horario infantil, por favor. ¡Contróles, señorita! Estamos en horario infantil. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora, Espartaco es derrotado por Pompeyo y Craso. ¿Estás escuchando? ¿No mostró? Espartaco es derrotado por Pompeyo y Craso. ¿Está bien? Por Pompeyo y Craso. ¿Listo? Que Espartaco es derrotado por Pompeyo y Craso. ¿Está bien, Rubí? ¡No, Camila! ¡No, no! ¿Sabes qué cosa que me han hecho? Cantar coreano. Así. Así. Bien coreanos. Gracias, Luis, por contarnos las historias. Gracias. Gracias por contarnos la historia. Siempre nuestro amigo ahí, estoy reforzando el spoiler. Gracias, Luis. Nos ayuda mucho. Ahora, escúchame. Estos dos se unen con un tercero llamado Julio César. Y como son tres hombres que se unen para tomar el poder, como son tres hombres, ¿cómo hacían esta alianza? Triunvirato. ¿Por qué triunvirato? Porque son tres varones. Por eso el término varonín, varón, el que no canta coreano, el que no escucha bachata. Hombre. Miriam, triunvirato. ¿Estamos bien? Ahora, vas a usar tu cerebro. Vas a usar tu cerebro. No es malo, es un poco marica. Un poco marica que canta todo. Es un problema. Un problema, es un problema. A ver, Pompeyo es militar. Es verdad, pues. Prince Royce es homosexual. Romeo también. Su pareja es un miembro de la banda. Es un chico de la banda, su pareja. Entonces, no entiendo. No sé quién va. A ver. Respeto, respeto. Sí. No, 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 Luis Ángel. Para ellos, para ellos, es... Bueno, sí, pues, sí, sí, porque son costumbres diferentes a la nuestra. Existía en todos lados, ¿sabes? Existía en todos lados. Sí, sí, sí. Pero no son homosexuales. Recuerden, no existe ese concepto homosexual. No existe la homosexualidad. Ya, siguiente cárcel. Siguiente. Entonces, los tres segundos para coger el poder. ¿Está bien? Pompeyo se queda en Roma. ¿Ok? César se va a las Galias. Y Craso se va a Oriente a pelear. ¿Correcto? Se va a Oriente a pelear. Pero cuando Craso se va a pelear a Oriente, muere. Muere, es asesinado. ¿Correcto? Y al morir Craso, Pompeyo, que está en Roma, maneja el Senado. Maneja el Senado y quiere quitar a César del poder. A César del poder. Pregunta. Tú eres César. ¿Vas a dejar que te quiten del poder? ¿Vas a dejar que te quiten el cargo? No. Entonces, ¿qué se va a producir entre César y Pompeyo? ¿Qué se produce entre César y Pompeyo? ¿Qué se produce? Una guerra. Guerra. De frente, claro. Y en esa guerra, ya sabes, desde la guerra, César vence a Pompeyo en una... ...batalla llamada Farstalia. Farstalia. Y esa batalla queda en Grecia. ¿Está bien? Luego de la derrota, Pompeyo escapa a Egipto. En Egipto existía una guerra civil. Y en esa guerra civil estaban peleando el faraón Ptolomeo número 13 y su hermana mayor, Cleopatra número 7. ¿Ok? Ahora piensa, piensa. Tú eres Ptolomeo. ¿Ok? Tú eres Ptolomeo. Tú crees que tú... Tú crees... Tú quieres, por ejemplo, tú quieres que Roma te apoye en la guerra contra tu hermana Cleopatra. ¿Ok? Y si tú quieres que Roma te apoye en la guerra contra tu hermana Cleopatra, ¿a quién debes apoyar? ¿A Pompeyo o a César? ¿A quién apoyas? ¿A César? Claro, a César, porque César está ganando. Entonces, para evitar que César apoye a Cleopatra, Ptolomeo engaña a Pompeyo. Lo invita a su casa. Lo invita a su casa. Come con él. Bebe con él. Baila con él. Y en la noche, le corto la cabeza. Le corto la cabeza. Y le envía la cabeza como regalo a César. Y cuando César ve la cabeza de su amigo, se pone a llorar. ¿Ok? Se pone a llorar. ¿Por qué? Porque ellos eran amigos de promoción. César y Pompeyo eran amigos de promoción. Habían ingresado juntos a la escuela militar. Habían estudiado juntos con el turismo de IRM. Habían ingresado juntos a San Marcos. Cinco años de patas borracheras. Había jetón. Tranquilo, Joaquín. ¿Por qué? No te preocupes, Joaquín. A todos nos pasa. Tranquilo, Joaquín. A todos nos pasa. Tranquilo. No te preocupes. Gracias. Están niños. Y es más, Pompeyo está casado con la hija de César. Y molesto porque su hija quedó viuda. Va a Egipto y mata a Ptolomeo. Y se queda con Cleopatra. ¿Está bien? ¿Listo? Se queda con Cleopatra. Sí. Y se queda un año con Cleopatra. Tiene un hijo con Cleopatra. Llamado Julito Cesarión. Pero César estaba casado en Roma con otra mujer. Y tenía hijas con esa mujer. ¿Han visto, señoritas? ¿Una basura o no, señoritas? ¿Cómo es, señoritas? Hombres. Perros, banditos. ¿O no, señoritas? ¿Y sabes con quién es, tía? ¿Está bien? Ahora, escúchame. Julito no puede ser nombrado heredero. Porque Julito es bastardo fuera del matrimonio. Las hijas no gobernaban porque las mujeres no gobernaban en ese época. Entonces, ¿Qué hace César? Elige a un amigo suyo. Marco Bruto. Y a un sobrino suyo, llamado Julio César. Verón, Julio, llamado Octavio. ¿Está bien? Llamado Octavio. Pero Marco Bruto, en política, es igual que su apellido. Bruto. ¿Correcto? Y por eso es que él conspira para matar a su padre. Conspira para matar a su padre. ¿Listo? Y por eso es que Marco Bruto mata a César. El 15 de marzo. ¿Está bien hasta acá? Dígase sí, por favor. Ahora, un amigo de César, llamado Marco Antonio, se une con un sobrino de Octavio y de César, llamado Octavio. Y los dos forman una segunda alianza, llamada Segundo Triunvirato. Y es ahí donde surge, a ver, Segundo Triunvirato. Marco Antonio, Octavio y Lepio. Ahora, Marco Antonio se va a Egipto, conoce a Cleopatra, se enamora de Cleopatra, se queda 11 años con Cleopatra, tres hijos tuvo con Cleopatra. Pero Marco Antonio también estaba casado en Roma con otra mujer. ¿Y saben cómo es, señoritas? Hombres. Animal rastrero de dos patas. ¿O no, señoritas? Sí o no, señoritas. ¿Y saben con quién estaba casado, señoritas? Estaba casado, muchachos, con la hermana de Octavio. Octavia. Muchachos, tú lo sabes. Si a tu hermanita menor, si a tu hermanita menor, su enamorado le saca la vuelta, ¿qué hay que hacer? Golpe, sí o no. ¿O no? Porque golpear al enamorado de la hermana menor, de vez en cuando, es bien chévere, sí o no, muchachos. Claro, de frente, golpe, hay que meterle golpe. Ah, sí, sí, sí. Yo sí lo tengo bien claro, yo sí lo tengo súper claro. No tengo hijos, yo soy seguro feliz, pero si algo le hacen a mi hermanita o a mi sobrina, a las onzas esas, ah, yo te desaparezco peor que Breaking Bad. Así, como Breaking Bad te desaparezco, hermano, en ácido. Te desaparezco en ácido, hermano, al punto que ni con brujo te van a encontrar. Ni con brujo te encuentran. Ah, sí, yo sí lo tengo súper claro, hermano, súper claro. ¿Puedo seguir, amigo Gárgola? ¿Puedo seguir? Ahora, pregunta, entre Octavio y Marco Antonio, ¿guerra o no hay guerra? ¿Guerra o no guerra? Sí, claro que hay guerra. Y Octavio vence a Marco Antonio en el combate de ácido. Y cuando Octavio vence a Marco Antonio, Octavio se da cuenta y se suicida. Octavio se suicida. Y ahí es donde Cleopatra quiere salvar su vida. Y sabes qué hace Cleopatra quiere seducir a Octavio. Octavio tenía 20 años y ella tenía como 30. Pero Octavio la rechaza. Y la rechaza no porque huele a formol. No, 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 no. No huele a formol. No seas famoso. No. Porque la quiere llevar como esclava a Roma. Y la quiere pasear en Roma como esclava. Señoritas. Señoritas. Ustedes lo saben, señoritas. ¿Qué prefieren, señoritas? ¿Morir siendo reina de Egipto? ¿O vivir siendo esclava de Roma? Al toque, ¿sí o no, Camila? ¿Han visto, muchachos? Todas, ¿no? Todas, ¿sí o no? ¿Sí o no, señoritas? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Antes muerta que sencilla. ¿Sí o no, señoritas? Antes muerta que sencilla. ¿Sí o no? Ay, semejantes monstruos vienen todo lo que hablan. Por Dios. Quién te hace de ser esa. Pero bueno, por lo menos tienen dignidad. ¿Está bien? Ay, amiga monstruosa. Bien fea. Seguro que se has hecho una bola al borde de la bulimia. ¿Estás al borde de la bulimia? ¿Cierto? Ya, bueno, en fin. Ahora, ¿sabes qué hace? Ahora, señoritas. ¿Qué hace Clopatra? ¿Qué creen que hará Clopatra? ¿Qué? 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 Clopatra se suicida. Clopatra se suicida. Así. ¿Está bien? Ahora, muchachos, una pregunta. ¿Quién es Octavio? Un sobrino de César, si o no. ¿Sí o no? Ya, tú eres Octavio. En Roma, ¿a quién van a querer más? En Roma, ¿a quién van a querer más? ¿A un sobrino de César? O a un, o al hijo de César? ¿A la que marcarían? ¿Qué dirían ustedes? Al hijo, claro. Y Octavio sabe que van a elegir al hijo. Entonces, Octavio se manda a llamar a su primo, a Julito Cesarión, que tenía 13 años. Lo abrazó y le cortó el cuello. Lo máximo, Octavio, un killer, un killer, Octavio. Así se hacen las cosas de este país. Así se avanza. Y Octavio regresó solo a Roma. Solo, como el único heredero de César. Se cambió de nombre y se hace llamar Augusto. Y Augusto significa majestuoso u honorable. Y se proclama emperador. Primer emperador. Augusto. ¿Entender idea? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Le gustó la novela? Tiene un toque de rubí, ¿no? Tiene un toque de rubí. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, a ver. Yo quiero mostrarles un cachito. A ver, vamos a mostrarles un cachito. ¿Ya? No te vayas. No te vayas, ¿ah? Voy a dejarles. Quería mostrarles un detalle final. Ok. Estamos para acabar, ¿no? Estamos para acabar. ¿A qué hora acabamos? 6 y cuarto, ¿no? No. ¿A qué hora acabamos? 4 y media, 6. Claro, sí, sí, sí. Ya, yo quería mostrarles esto. ¿Qué? Sí. Karena la derecha al pierwsze no. Señor, sí, sí, sí. ¿En qué hora acabamos? No. ¿Por qué no? Gracias. Van a ver esto, ya. Van a ver esto. Esta es una escena de la mejor película que se ha hecho sobre Cleopatra. Y muestra el momento exacto en el que Cleopatra entra a Roma por primera vez. A ver para que la vean. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya está. Miren de qué año es la película. La película es en 1963. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que sigue siendo la mejor película. Pero ya. Vérgolas. Como tenemos un poco de tiempo y hoy ya hemos terminado, esto... Vemos las claves. Vamos con las claves. ¿Les parece bien? Vamos con las claves. Todo el mundo escribe, ¿qué tiene, no? A ver, vayan resolviendo la guía, yo mientras voy descargando, voy a abrir. Si les interesa y no tienen nada que hacer en las tardes o en las noches, en lugar de estar viendo babosadas como Rick and Morty, ¿no? Adol Swins, ¿no? En lugar de estar viendo a Aguil Swins en Warner, podrían hacerlo por Dios por su vida. Y hay una serie de cinco capítulos, ocho capítulos que la dan en YouTube. Bueno, era una serie que la dan en Canal 5, en los 80, llamada Yo Claudio, que es la mejor serie que se ha hecho sobre la época de la monarquía romana. Está entre, va desde Augusto hasta Claudio, pasando por Calígula, pasando por Calígula. Es una serie muy bonita, está súper bien hecha. Pregúntale a tu papá, tu papá lo tiene que haber visto cuando era chivolo. Yo la vi también cuando era chiquito, en Canal 5, como te digo. Se llama Yo Claudio, está en YouTube, así que no hay ningún problema. Ahora, mutantes, se dan cuenta que aquí están los emperadores, ¿no? Eso yo lo voy a explicar, yo lo quería explicar ya con la separata en una mano. Por favor, Augusto nace Jesús. Yo creo que eso es obvio para todos, ¿no? Que con el emperador Augusto nace Jesús. ¿Cierto? Porque recuerden que la leyenda que digo, la escritura lo dice. La escritura lo dice, que en tiempos del emperador Augusto, se decreta un censo en Galilea, ¿no? Por lo que José lleva a María a Belén. De ahí nace esto. Jesús, pues, ¿no? Luego, en Tiberio, con Tiberio muere Jesús. Pero recuerden que Jesús muere crucificado. Y como muere crucificado, se le llama Cristo. Porque muere crucificado. Pero se llama Jesús el Cristo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, otro más. Eh, Nerón. Nerón, mira lo que dice, incendio a Roma. Ojo. Nerón dice, incendio a Roma. No estoy diciendo que Nerón incendio a Roma. Eso está mal. No está probado que Nerón haya incendiado a Roma. Que es probable. Sí. Pero Nerón no incendio a la ciudad de Roma. Pregunta. ¿A quién se le echa la culpa, muchachos? Háblame. ¿A quién se le echa la culpa? Del incendio a Roma. ¿Se acuerdan? Pero, no, pero, ok. Se le echa la culpa a los cristianos, muchachos. A los cristianos. Y se inicia, como dice ahí, la primera persecución de los cristianos. No, Nerón nunca incendio a Roma. Es una muy mala interpretación. No te preocupes, Rubí. Mucha gente piensa eso. ¿Y sabes quiénes mueren ahí? Muere San Pedro y muere San Pablo. Pablo era romano. A Pablo le corta la cabeza. Pero Pedro escapa para evitar que lo asesine. Y la leyenda o la tradición dice que cuando Pedro escapaba con dirección fuera de Roma, ¿no? Cuando Pedro escapaba, se encontró con Jesús. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Se encontró con Jesús, resucitado, que caminaba con dirección a Roma. Y Pedro se sorprende de verlo y le dice, maestro, le pregunta, cuo vadis. Cuo vadis en latín significa, ¿a dónde vas? Jesús voltea a mirar a Pedro y le dice, yo, yo voy a Roma, Pedro, a morir por segunda vez. Porque mi pueblo te necesita, Pedro. Y por eso es que yo voy a morir. Porque tú te vas dejando a mi pueblo solo. Pedro entendió lo que estaba pasando. Bajó la cabeza. Se regresó a Roma. Se entregó a los romanos. Y dejó que lo mataran. Pero pidió que lo crucifiquen de cabeza. Para no ser igual a su maestro. Y ahí está, pues. La escritura se cumple, pues. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. La escritura se cumple o no, muchachos. Arrepiéntete, hermanos. El fin está cerca. Qué leo, ¿no? Qué grande. Qué época para la loca, ¿verdad? Qué época para la loca. Seguimos avanzando, amigos mutantes. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Luego ya viene Trajano. Mira, por favor, acá. Trajano. Máxima extensión. Y Trajano, ya, pues. La más... Roma. ¿Alguien conoce Portugal? Todos conocemos Portugal. Dile sí, por favor. Todos conocemos Portugal. Sí o no. Ya. Ya. Roma iba desde Portugal hasta Mesopotamia. ¿Estás escuchando, no? Desde Portugal hasta Irak. Hasta ahí llegó Roma. Hasta ahí llegó Roma. Desde Escocia hasta el sur de Egipto. Qué leve, ¿no? Otra cosa, Roma. Y a ver, cárbolas. Vamos con las claves. El toque. Vamos con las claves. La 1. ¿Qué marca viene la 1? La 1 es fácil. Ustedes la pueden hacer porque es para relacionar nada más. Así que a mí no me preocupa mucho eso. 1 casa... Clave, clave de la 1... Burro, ¿no? Clave de la 1... Burro. La 2. La 2. Ustedes solitos la pueden hacer. La 2. Vamos con la 2. Me parece que ahí yo me equivoqué. Y pide dos claves iguales. Me parece que pide dos claves iguales. La B y la C son iguales. Cualquiera de las dos es clave, ¿no? Cualquiera de las dos es clave. La 3. En la 3, muchachos. ¿Qué marca tiene en la 3? A ver. ¿Cómo? Allá. ¿Cómo? Entiendo. Ah. Sí, me equivoqué. No, me equivoqué. Debe ser así, ¿ya? 1 casa... 2 dedos... 3 arañas... 4 burros. Así debe ser la clave, ¿ya? ¿Sí? 1 casa... 1 casa... 1 casa, 2 dedos... 3 arañas, 4 burros. ¿Ya? Ya, la 4. Mientras la ley licinia... La ley licinia... Promulgada durante la etapa republicana. Licinia, matrimonio... Listo, ¿no? No, el acceso al previo de los consulados. El acceso al previo de los consulados. 4 arañas, muy bien, Icamán. 4 arañas. La 5. El desarrollo del derecho romano. Se dio principalmente favorecido por... ¿Por qué marcarían aquí? Dedos, ¿verdad? 5 dedos. 5 dedos. La 6. Consecuencia de las guerras fúnicas. En la consecuencia de las guerras fúnicas... Todas, ¿no? Todas son correctas en las consecuencias. Todas son consecuencias. La 7. Ordena cronológicamente. Cuando te pidan ordenar cronológicamente... Busca siempre los extremos. Busca primero el hecho más antiguo, muchachos. ¿Cuál creen que es el más antiguo? ¿Cuál creen que es el más antiguo? El más antiguo es... ¿Cuál creen que es? Es Pompeyo, ¿sí o no? Pompeyo que vence Espartaco, ¿verdad? Empieza en 3. Tu clave debe empezar en 3. Y debe terminar en... ¿Cuál es la más reciente? ¿Cuál es el más reciente? La 2. ¿Cierto? Tu clave debe empezar en 3. Y terminar en 2. ¿Cuál es la única clave que corresponde? Dedo. Así nomás se hace. Así nomás se hace. ¿Está bien? La 8. Constitución romana reservada para qué? Comerciales y la... Adelante. Ah, ya. Templo de cristianos. Basílica. Gracias, Camila. Muchas gracias. Tan linda. 8. Enano. Basílica. Sobre la crisis romana. A ver. Hay que relacionar. A ver. Proposiciones correctas. A ver. ¿Mario es afogado yugurta? Sí. Mario vence yugurta. ¿Catelina? Sí. Por eso es que se lo escribe Catelinaria. Eso lo ves en literatura. Eso ya yo no lo expliqué. ¿Axio vence Pompeyo? No. 1, 2 y 3. No. 1, 2 y 4. Porque Cayo Graco dio la ley del subsidio al trigo. 1, 2 y 4. ¿Clave? Burro. La 10. Igual. ¿Cuál es el hecho más antiguo, chachos? ¿Cuál es el hecho más antiguo? Guerras Púnicas, Conquista de las Galias. Claro. El hecho más antiguo, 5. ¿Y cuál es el último hecho? El hecho más reciente. Incendio de Roma. Empieza en 5 y termina en 2. ¿Clave? 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 Ok, genial. Listo. La 11. Clave de la 11. 11 dedos, ¿no? Claro, 11 dedos. La 12. Causa de las Guerras Púnicas. Es parecida, ¿no? Parecida, pero no. La pregunta es igual, pero no es parecida. No hay una nueva clave. Burro. Claro. La 12, burro. 13. Consecuencia política del fin de las guerras civiles. Establecimiento del Imperio por Octavio. Claro. Establecimiento del Imperio por Octavio, que se cambió de nombre, ¿no? Augusto. 14. Los hermanos Graco. Seguieron, ah, ah, ah. Buscaban a abrir a sus hermanos, sí. Tiberio y Graco, en el febrero, hizo aprobar la ley agraria, la cual proponía repartir tierras, ¿no? Para los plebeyos. 14 burro. Aguer publicus, tierras del Estado. Aguer tierras. Aguer tierras públicas. Aguer públicus, tierras del Estado. La 15. Durante el Imperio Republicano, Roma, y el de Sirio, y el de la Constitución Imperiale. Ah, ah, ah. Consecuencias. La crisis agraria. La ruina económica de muchos campesinos que salían en el ejército, ¿seguro? La descubrimiento de las inversiones bárbaras, ¿seguro? No puede ser, no puede ser la B. En la 15 no puede ser la B. Porque era de la República Romana. Entonces la clave es casa. La clave es casa. ¿Y te acuerdas de esto? Bueno, el Edicto de Milán, el Edicto de Milán, oficializa o legaliza, claro, tolerancia religiosa, ¿verdad? Tolerancia religiosa. 16 dedos. Listo, muchachos. Hemos terminado. Espero que les haya parecido interesante. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, Arturo. Cuídense mucho.